¡Suscríbete! ¿El de Spiderman? ¿Carnash o el negro? No, el negro. El negro. El negro. ¿Y dónde están peleando? En la ciudad donde vive Spiderman, en Nueva York. En Nueva York. ¿Y el grande como Venom? ¿O es más chico? Chico. ¿Es más chico que Venom? Sí. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Es el que se fue? ¿El que se fue? ¡Claro! ¿Y no volvió? ¡Nielo! ¡Nielo!" ¡Nielo! O sea se vino lo del pickigre y el nazar al picket. La vuelta not misses? LULULULULULULU LULULULULULULULULULU Veaí... ¡Suscríbete al canal!